Un paciente intentó huir en otra historia del hospital de Joco, es un hospital de traumatología del gobierno de la Ciudad de México. El hombre estaba internado, pues se escapó con un collarín en el cuello, él se fue corriendo por la avenida Coyoacá. Luego de algunos minutos, policías de la Ciudad de México, pues alcanzaron al hombre de 33 años de edad. Este hombre, un migrante de Honduras, fue internado, había intentado cometer suicidio, finalmente fue ingresado al hospital.